Saludos, bienvenidos al vídeo de presentación del nuevo curso sobre Access que voy a empezar a publicar en el canal. Antes de empezar a contaros detalles sobre el curso, recordaros que este curso sólo está disponible para los miembros del canal en el nivel Loco por mis cursos. Por lo tanto, sólo vais a poder acceder al resto de vídeos mientras estéis en ese nivel. En este primero puede acceder todo el mundo porque es un poco la presentación del curso, pero a partir de este, después de este, ya sólo se podrá acceder si perteneces a ese nivel. Podrás acceder a los vídeos de este curso y a los de otros cursos como el de Excel que ya está empezado. Si no perteneces a los miembros del canal y te interesa hacerlo por seguir este curso u otros, en la descripción de este vídeo tienes un enlace para realizar la inscripción. Bien, una vez comentado eso, ¿qué os voy a contar en este vídeo? Bueno, pues básicamente lo que suelo contar en cualquier vídeo de presentación de mis cursos. Un poco de información sobre lo que se va a tratar en el curso, nivel de partida, requisitos, cómo descargar el material complementario y algún detalle más. Con lo que es el contenido del curso empezaremos en la siguiente clase. Lo primero es explicaros un poco en qué va a consistir el material que voy a explicar en este curso. En principio es un curso que va a empezar desde cero, luego el nivel comenzará siendo de iniciación. Aunque esto en Access no significa que sea básico. Access no es un tema básico. En otras aplicaciones puede haber queja porque se inician los cursos siempre con conceptos básicos. Pero, en mi opinión, debe ser así siempre porque, por lo menos en mis cursos, me gusta que todo el mundo pueda aprender. Y si ya partes de dar por supuesto determinados conceptos, en mi opinión, ese es un grave error que puede dejar gente atrás. Aún así, soy consciente que hay gente que lo hace, que cuando empieza cursos de otras materias no empieza desde el inicio, desde el principio. Pero es que en Access no hay otro camino. Cualquier formación que no empiece con los conceptos básicos que os voy a explicar en las primeras clases no empieza por el camino correcto. Luego, aquí sí se va a empezar por lo que podríamos llamar básico, aunque en realidad no lo es. En Access lo básico, entre comillas, sustenta todo lo que viene después. La creación de bases de datos, y el caso de Access no es la excepción, consiste en ir colocando elementos sobre unos buenos cimientos, sobre una buena base. Y, si no lo haces así, al final por algún sitio acaban surgiendo los problemas. No es como Excel, por ejemplo. En Excel puedes ser un experto en tablas dinámicas y no saber nada de fórmulas de Excel, que es lo más básico. En Access no. Debes tener una buena base para crear una estructura básica de almacenamiento sobre la que luego se van añadiendo más elementos. No te puedes saltar pasos o ir saltando de un lado a otro como sí se puede hacer en Excel, aunque, en mi opinión, eso tampoco es lo más recomendable. Debéis tener en cuenta que el inicio en Access puede durar muchas horas, lo que precisamente hace que Access no se use tanto como Excel, porque su curva de aprendizaje es mucho más dura y es difícil aprender por tu cuenta. Hay conceptos básicos que, si no los conoces o no te los explican bien, te pueden llevar a un callejón sin salida. Preparados porque este es un curso largo que es muy difícil dividir en partes. Hay que seguir un camino en el que es difícil hacer división entre, por ejemplo, Access básico o Access avanzado. No, todo es Access. Ni básico ni avanzado. Cuanto más Access sepas, mejores bases de datos podrás crear. Pero no hay conceptos avanzados o básicos en Access. Todos son necesarios. Bien, en cuanto a periodicidad de publicaciones, decidos que habrá publicaciones todas las semanas, pero el número puede variar. Al principio intentaré publicar varias a la semana para ir avanzando en los primeros pasos lo más rápido posible, igual que he hecho en el curso de Excel, pero Access es un tema denso que incluso con lo que pueda explicar en una clase tendréis para varios días en cuanto a asimilar todo bien. Más cosas. ¿Qué versión de Access necesitáis para poder seguir el curso? Bueno, yo voy a trabajar con una versión de Access bajo suscripción a Office 365. Luego, todas las versiones anteriores que no puedan actualizarse serán susceptibles de tener diferencias con la que yo uso. En el caso de Access, creo que estas diferencias no son tan importantes como, por ejemplo, pueden ser en Excel, ya que en Excel, por ejemplo, sí que habitualmente se van añadiendo nuevas herramientas y al final sí que puedes echar de menos alguna cosa. Tengo la impresión que el ritmo al que se añaden novedades en Access es mucho menor que en Excel. Luego, en principio, partiendo de la versión 2010, no creo que encuentres muchos problemas en seguir el curso. Sería más aconsejable partir de una versión 2016, por lo menos, pero bueno, no todos tenéis acceso a versiones más recientes. De todas las maneras, si en mis vídeos veis algo que vuestro Access no está, no busquéis más explicaciones. Versión más moderna o antigua, según se mire. Bien, siguiente tema relacionado con el inicio del curso. Descarga de materiales. Si ya habéis visto alguno de los vídeos del curso de Excel, sabréis cómo estoy funcionando en ese sentido, pero os lo recuerdo. Como se trata de un curso solo para miembros, la opción de poner el contenido para descargar en el blog o la descripción del vídeo no puede ser porque cualquiera podría descargarlos. Así que los materiales estarán disponibles en los siguientes sitios. El primero, las notificaciones que aparecen en los vídeos. Aquí podéis ver, en uno de los vídeos que pertenecen al curso de Excel, cómo por aquí arriba va a aparecer una notificación. Veis, ahí está, descarga los archivos de Excel. En la que, si pulsamos, nos mostrará un enlace. Aquí, pulsa para descargar, que nos permite realizar la descarga del documento. Veis, aquí tengo el archivo. Una vez descargado, se descomprime y ahí estarán los archivos que correspondan a cada clase. Bueno, pues en este curso, esta va a ser la primera manera de conseguir ese material. El otro sitio en el que tendréis disponibles los enlaces para descargar los materiales serán las publicaciones que hago en la comunidad del canal, que solo están disponibles para los miembros que puedan acceder a los cursos. Veis, aquí tengo abierta una de ellas. Es una publicación que está solo para miembros, en la que os aviso que tenéis aquí el enlace para descargar el documento. Bueno, pues si hacéis clic ahí, también lo podréis descargar. Estas publicaciones también os llegarán al correo electrónico. Luego, si queréis descargar desde ahí los materiales, también lo podréis hacer. Veis, esta es la misma publicación que os estaba mostrando en el canal, que me ha llegado a mi correo electrónico y aquí puedo ver el enlace que me permitiría descargar los documentos. Por lo tanto, estas serían las maneras de poder descargar ese material complementario. Fundamentalmente, dos. Desde dentro del vídeo, en los avisos que salen y desde las publicaciones que bien podéis ver dentro del canal o bien podéis recibir en el correo electrónico. Bueno, para acabar ya, en cuanto a dudas que podáis plantear, deciros que lo podéis hacer en los comentarios de los vídeos. Pero, como siempre, os quiero recordar que no pueden ser dudas del tipo necesito crear una base de datos, me puedes ayudar a crear una base de datos, etc. No, esto no es una consultoría y hay que ser razonables con las dudas que planteáis. Siempre dudas relacionadas con el contenido de los cursos. No puedo estar revisando los documentos de todas las personas. Y además, lo que os digo, eso es trabajo de consultoría. Yo os enseño a hacer cosas, no os hago las cosas. Bien, pues así creo que ya está todo. Bienvenidos a este nuevo curso de Access y recordad que, si no sois miembros del canal, en la descripción de este vídeo tenéis un enlace para haceros miembros. Y así poder acceder al material que se vaya publicando. Creo que una suscripción de 4,99 al mes es un precio razonable para todo el material que os estoy preparando y que voy a publicar. Espero que este curso os guste mucho. Muchas gracias.